y así hoy finalizó la presentación del proyecto de acuerdo que busca la autorización de un cupo de endeudamiento para la segunda línea del metro de Bogotá. Daniel Espitia acompañó la sesión en el Consejo de Bogotá. ¿Cuál es el panorama para este proyecto? Buenas tardes y adelante. Juan Carlos y Lina, buenas tardes. Con el cierre de esta presentación se procederá a conocer el panorama y el planteamiento de los tres cabildantes ponentes que tendrán plazo hasta el 26 de agosto. También es importante recordar que el concejal Emel Rojas tendrá una visión positiva respecto a este proyecto. Sin embargo, en el resto del recinto el panorama continúa generando debate entre los cabildantes. Vendrá una ponencia que se vence ya la próxima semana y vendrá ya el primer debate en la comisión para luego buscar la aprobación en el segundo debate en plenaria. Este es un proyecto importante para la ciudad, es estratégico. No puedo asegurar que el proyecto vaya a ser aprobado. En mi criterio sí me gustaría, lo tengo que decir también tranquilamente. Como concejal de Bogotá he venido apoyando estos proyectos porque me parecen de suma importancia para mejorar la movilidad en la ciudad de Bogotá, sobre todo en ese sector vulnerable de la localidad de Engativá y Suba. Me preocupa mucho, me preocupa mucho que Bogotá se endeude, se endeude y que no se estén ejecutando las obras como debería. Es que la primera línea del metro ya va hasta ahora en un 15%. Yo creo que los bogotanos quieren soluciones y no solamente es firmar convenio, no solamente es decir que deje la línea, no. Hay que llegar a realidades. Se estima que una vez aprobado el proyecto, la discusión pase a plenaria a inicios de septiembre. Ante esto, el gerente de la empresa de Metro de Bogotá asegura que esta solicitud no afecta la deuda del distrito, pues este cupo está aportado desde la Nación y el distrito en el convenio de confinanciación. Esta es la información que tenemos desde el Consejo de Bogotá. Daniela Spitia, Noticias Capital. Gracias, Daniela. Importante aclaración. No son nuevos recursos, son recursos que ya existían, que se está haciendo una solicitud para adelantarlos a esta vigencia.